Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri Hoy os traigo el top 10 de las mejores camisetas de equipos de fútbol en esta temporada 2016-2017 Una elección hecha por un prestigioso medio de comunicación británico llamado Footy Headlines Que me pareció muy interesante para enseñaroslo a todos vosotros Ya que hemos hecho diferentes vídeos sobre las camisetas de diferentes equipos Así que vamos a ver las que son catalogadas como las 10 mejores, las más bonitas camisetas de fútbol para esta temporada Así que sin más, vamos a echar un vistazo, vamos a verlo, a ver qué os parece y que deis vuestra opinión Así que sin más, comenzamos Comenzamos con el número 10, con una camiseta de las que particularmente más me gustan Es la primera equipación del Dinamo de Kiev ucraniano Con ese patrón de adidas que ya conocido de las franjas partiendo desde la axila hasta el fondo de la camiseta Pero con ese cuello tan tradicional ucraniano Que la verdad es que le da un toque increíble a la camiseta, muy original Porque sin el detalle del cuello sería una camiseta muy simple, muy muy simple Pero muy diferenciadora, muy original, muy característica, muy ucraniana Como se podría decir, esta camiseta del Dinamo de Kiev Que está en el puesto, como os digo, puesto número 10 En el número 9, os traigo una camiseta desde Oceanía, desde Australia Ahí tenemos Melbourne City, camiseta suplente de Nike Ya sabéis que este club es el hermano o primo hermano de Manchester City Es una especie de franquicia, igual que la del New York Donde juegan David Villa y Pirlo, etc, etc Pues bien, esta es la camiseta suplente Como veis, mangas en rojo Y un difuminado muy 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 chulo Que se divide en la mitad de la camiseta Más hacia el rojo En la parte que veis, hacia la derecha donde está el escudo Y más hacia el blanco En la parte de la izquierda donde está el logo de la Hyundai Alic Que es la competición australiana de fútbol Una camiseta que está arrasando en ventas en Australia Y que la verdad está muy lograda, muy bien conseguida En el puesto número 8 tenemos una camiseta que me encanta que esté en este top Se trata de esta obra de Umbro para el Nantes francés El club que milita la segunda división francesa Y que como veis, la marca del diamante Umbro Experta en hacer camisetas clásicas, tradicionales, súper elegantes Ha hecho esta camiseta para el Nantes Un color así verde oliva, por así decirlo Con tonos de un dorado Muy claro, muy claro Y sobre todo muy importante Veis que el sponsor Synergy Va en consonancia con el resto de la camiseta Porque hay muchas camisetas que están muy bien diseñadas por las marcas Pero que después acaban arruinadas por el sponsor Por aquello de poner sus colores predominantes Por eso quedan bastante, bastante mal En este caso Synergy colabora Se adapta al color secundario de la camiseta Y conseguimos un efecto muy elegante Retro, pero a la vez con un toque de modernidad Muy bonito para esta camiseta del Nantes Puesto número 7 para una camiseta que muchos conocéis Es la camiseta suplente del Atlético de Madrid Con esa tonalidad que está próxima al negro Y próxima al azul marino Aunque ahí la foto se vea más negra Realmente en el campo se ve con otra tonalidad El escudo monocromático en amarillo Con el sponsor también colaborando Como os decía anteriormente Plus 500 también en amarillo Igual que el logo de Nike La verdad es que es una camiseta sobria Sencilla, muy sencilla Pero que luce mucho en el campo Es una camiseta que en el campo Si habéis visto el partido El primer partido del Atlético de Madrid Con esta camiseta en liga contra el Leganes Veréis que en el terreno del juego Luce muchísimo Mucho más que las imágenes Y eso es algo que los medios de comunicación ingleses Han valorado mucho a la hora de Meter esta camiseta de Atlético de Madrid En el top En la posición número 7 En el puesto número 6 Tenemos para mí Una de las mejores obras que ha hecho Nike En los últimos años Esta camiseta del Inter de Milán Vemos que las mangas están en negro Vemos que las franjas Nero achurras Como dicen en Italia Negras y azules Tienen una especie de difuminado Que hacen que la camiseta tenga mucha personalidad Y sobre todo Muy importante El Swash de Nike en amarillo Y el sponsor Pirelli también en amarillo Yo estoy seguro De que si el Swash Y el logo de Pirelli Estuvieran en blanco La camiseta ya no sería lo mismo O sea, sería completamente diferente Y ese amarillo le da vida Le da personalidad Como os digo Le da muchísimas cosas A esta pedazo De camiseta del Inter de Milán Que yo Personalmente Me la voy a comprar Ya os lo digo Empezamos a entrar en la recta final Puesto número 5 Para esta camiseta Del West Ham Que solo ha utilizado Un solo partido En la inauguración del Estadio Olímpico Para el equipo londinense Esta obra de arte De Umbro Recordando al equipo Originario El equipo fundador Del West Ham Que es el Tames Ironworks Football Club Vestido así De negro Impoluto negro Y con la bandera Del Union Jack La bandera de Gran Bretaña Como escudo La verdad es que Es una camiseta Espectacular Que todo coleccionista Que se precie Debería tener en su colección Pero que está Muy complicada De conseguir La verdad Muy complicada Y en Aliexpress Ya no os quiero ni contar Que siempre ando mirando Y no la doy encontrado Pero bueno Intentaré traerlo al canal Porque la verdad es que Merece mucho la pena Tener esta camiseta Conmemorativa Del West Ham En vuestra colección Lo retro Lo antiguo Está de moda chicos Y no es que lo diga yo Lo dicen Los medios de comunicación Ingleses Porque Han colocado En el top 4 Esta camiseta Del club de mis amores De mi deportivo De la Coruña Conmemorativa De los 110 años De aniversario del club Camiseta De los colores De fundación Del deportivo El deportivo Al principio Vestía así De gris Y con pantalón Negro y medias negras Pues bien Esta camiseta Obra de Lotto Que no es que Sean unos ases Del diseño Ahí en Italia Los de Lotto Pero que realmente Hay que sacarse el sombrero Con esta camiseta Espectacular Respetando siempre Los colores fundacionales Y sobre todo Ese sponsor De Estrella de Galicia Que se ha adaptado Incorporando su logo También antiguo A la camiseta Que le da un toque Sublime Sublime Increíble La verdad Tenéis que tener también Esta camiseta En vuestra colección Aunque no seáis del deportivo Porque merece Mucho la pena Esta camiseta Ya estamos en el podio En el top 3 Y en la tercera posición Tenemos aquí A los ingleses Que han barrido Un poco para casa Con esta Equipación visitante Del Arsenal Hecha por Puma Y que ellos Han considerado Como la mejor camiseta Que ha hecho Puma Hasta la fecha Para el club Para el club Londinense La verdad Es que no me disgusta No me disgusta Yo creo que las hay mejores Pero está bastante bien Ese cuello Tipo polo Con la abertura De nube Amarilla Por completo Con el interior De las mangas En un tono Como un gris oscuro Como un gris antracita Y las mangas Que son un poco curiosas Con esas franjas En horizontal Que parece así Como si fueran De abeja Una cosa así parecida Y si os fijáis En lo que es El pecho de la camiseta Hasta el fondo Llega una especie De franjas Brillantes Que no se aprecian Muy bien en la imagen Pero de cerca Se ven bastante más La verdad es que Está bien trabajada La camiseta Todo hay que decirlo Pero bueno Eso ya es uno Como os digo No es opinión personal Mía Sino de esta De esta página Web Inglesa Que es muy prestigiosa Como es Footy Headlines Que ha elegido Esta camiseta Del Arsenal Como la tercera Mejor de la temporada En el puesto número 2 Si os habéis fijado En anteriores camisetas La apuesta clara es Aparte de lo retro Es el minimalismo Y aquí se ve Reflejado en esta Segunda equipación Del Bayern De Múnich Muy simple Cuello redondo en rojo Los puños de las mangas En rojo Las franjas Que ahí en esa foto No se aprecia demasiado Pero las franjas En un tono gris Acción que casi ni se ven Las franjas de Adidas Y simplemente Escudo Sponsor De Telecom O T-Mobile Y el logo de Adidas Y nada más Y nada más Una camiseta Sobria Sencilla Y elegante Que es Lo que más se valora Actualmente A la A la crítica En estas camisetas Que tanto A veces se habla de ellas Que si hay muchas Con demasiadas Estridencias Como muy sobrecargadas Con muchos sponsors Y demás Pues aquí se valora Todo lo contrario La sencillez La camiseta Elegante Sencilla Y como os digo Sin ningún tipo De alarde En este caso Ahí tenéis La segunda equipación Del Bayern De Múnich Y en el puesto Número 1 La camiseta Más bonita De esta temporada Elegida Por los medios Ingleses No os enfadéis Por favor No os enfadéis Que yo no elijo esto La del Barça La primera equipación Del FC Barcelona Los del Madrid Que no se ofendan Los del Atleti Que no se ofendan Pero Aquí se ha valorado Mucho El trabajo de Nike En respetar Los colores Característicos Del Barcelona Las franjas Veis que el diseño De las franjas Que también vuelve Al pasado Como ya os dije En anteriores vídeos Esta camiseta Homenajea A la camiseta Del año 1992 Cuando ganó La primera copa De Europa El Barça Y todo hay que decirlo La camiseta Es muy bonita Nada que ver Con la camiseta Del año pasado Del Barça Que para mí Era una aberración Absoluta Pues esta Está muy trabajada Muy chula Yo personalmente No la pondría En el número uno Lógicamente Pondría otras Pero Como os digo Footy Headlines Ha elegido Esta camiseta Del FC Barcelona Como la número uno Como la camiseta Más bonita De esta temporada 2016 2017 Pues el top 10 Termina aquí Chicos Espero que os haya gustado Como os digo No es una opinión personal mía Lo he sacado De una página web Inglesa Muy prestigiosa Muy especializada En este tipo de cosas Me ha parecido Muy interesante Enseñaroslo Y que veáis Las valoraciones Para que vosotros Las comentéis Y deis vuestra opinión Al respecto ¿Vale? Simplemente Pediros un like Si os ha gustado Comentarlo También os digo También os traeré El top 10 De las peores camisetas Que ahí sí que hay chicha Hay salseo Hay muy chulo Que ahí también se pueden sacar Grandes cosas Y lo de siempre Que por favor Que os suscribáis al canal Para que sigamos creciendo Y nos vemos En siguientes vídeos Hasta luego Venga compa padre Para cerrar el vídeo Tú levantas la copa Que yo levanto el vidrio Y brindo con mi tropa Hoy son Alex y Mateo Esta otro podría salir en Vimeo Estoy tocando el cuero No de una chaqueta Sino de un balón Si es de espalda Y me convierto en pao gasol Y de tapono Mi familia es nuestra zona De confort Es mi resort Tenemos álbum No de fotografía Sino de cromos Si supiera Rosalía Que su rosa es venenosa Y este zombie Se ha clavado sus espinas Mis palabras No se las lleva Alcatrina Si te ha gustado el vídeo Rebobina Si supiera Rosalía Que su rosa es venenosa Y este zombie Se ha clavado sus espinas Mis palabras No se las lleva Alcatrina Si te ha gustado el vídeo Rebobina Yeah Que bonito Es el plaf Tío Suscríbete Para más vídeos Como este Ha